Antes de empezar, hace un momento, platicamos con unos hermanitos lindos aquí, y entonces me decían que si uno verdaderamente podía superar muchas cosas en esta tierra, y yo les decía, al menos yo no puedo, me cuesta un montón, y le preguntaba a los cuatro, y los cuatro le dijeron, no es que no puedo, y entonces resulta que, me dice el hermano, pero el único que verdaderamente puede ayudarte en todo se llama Espíritu Santo, y si no vamos a tomar ejemplo, vamos a hablar de dones y cariño, y vamos a remontarnos un poquito atrás para entender bien esto, sino el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, que caminan con Él durante tres años, en la vida pública, y los discípulos se dan cuenta de que Jesús, ¿qué es lo que hace? A ver, están enfermos, se suscitan los muertos, o sea, vengan nuestros Señor Jesucristo de una manera increíble, se apartan para orar con Él, ven el amor de nuestro Señor Jesucristo, ven la enseñanza de Él que es diferente a la que da el mundo, ¿verdad? Si alguien te hace algo, me dicen, si alguien te quita algo, pues dale tu capa, si alguien te maldice, pues bueno, o sea, usted sabe que la enseñanza del Señor era totalmente diferente, pues, era amor, y eso era lo que no entendía, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto, verdad? Como que no concuerda con lo nuestro, con lo humano, pues. Lógico, era Jesucristo, el mismo Señor, estando aquí en la tierra, pues, quería que nosotros fuéramos como Él, ¿verdad? Que aprendiéramos a ser como el Maestro, y el Maestro es Jesús. Y resulta que en un momento dado lo cogen para crucificarlo, y cuando lo llevan a crucificar, ¿qué pasa con los discípulos que habían visto tantas cosas lindas como Jesús, ¿sabes? Desaparecieron. Lo abandonan. Lo abandonan. ¿Qué va? Es el temor. Es el temor, el miedo. Sí, ¿qué va? Lo niegan. Lo niegan. Lo niegan. No, yo no, yo no te conozco, yo andaba con Él. Increíble, ¿verdad? ¿Qué más? Se fueron a esconder, ¿verdad? Se encerraron, ya no querían salir, tenían temor. O sea, que en un momento dado, en realidad, pues, ya que no, pues, como humano, ¿verdad? Habían matado al Maestro, ¿y ahora qué quedaba? Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, y se les aparece, y les aparece a ellos, y les dice que la paz esté con ellos, pues, verdaderamente, ellos empiezan a, como, a reaccionar. Está vivo es Jesús. Comió y bebió con nosotros, ¿verdad? Increíble, ¿cómo haría para traspasar la pared y estar con nosotros? Y se sintieron felices, empezó a ver felicidad en ellos. Pero ahí no queda la cosa, sino que el Señor ya les había dicho, les había dicho de la promesa del Padre, ¿verdad? O sea, de que se tenía que ir de esta tierra, para ser subido, pero que iba a derramar su Espíritu, iba a mandar al Espíritu Santo para que estuviera en los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, imagínense ustedes, ellos tampoco entendieron, en el día de Pentecostés, pues, reciben el Espíritu Santo. Acuérdense que aquellos hombres débiles, que no entendían todas las cosas del Señor, que tenían miedo, de la noche a la mañana, empiezan a ver en ellos que había poder. Empieza el entendimiento, ¿verdad? Empieza la fuerza. Empiezan a ver que aquellos hombres se caían todos, estaban como borrachos, y resulta que entonces, la misma gente que estaba afuera, ¿qué quiere decir? Estaban borrachos. Pedro es el primero que se levanta, es decir, aquel que lo había negado, que tenía miedo, de más primo rato de todos, le dice a todos los que estaban ahí, miren, miren, escúchenme, en esta hora en el pueblo de Israel, no, no, se debe, no se debe, vino, pues, ¿verdad? O sea que, lo que pasa es que vino el Espíritu Santo, se había hecho realidad la promesa de Dios en los seres humanos. En el aposento alto, estando todos los discípulos, es más, ahí estaba la Virgen María y varias mujeres, dice, ahí recibieron todos el Espíritu. Y empieza la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense ustedes qué cosa más hermosa y linda. Entonces, hablábamos ahora de lo que son los dones y los cariños. Y es tremendo, ¿cómo en realidad nosotros, como seres humanos, podemos ser todos nosotros? Como humanos, no, pero con el poder del Espíritu, con la persona del Espíritu, dentro de nosotros, sí, miren. Porque el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto, la sabiduría del Espíritu Santo es infinita, ¿sí o no? Amén. Porque es la sabiduría de Dios. Miren qué cosa más hermosa. Aparte de eso, el amor de Dios es grande, ¿sí o no? Amén. Está en la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿sí? Y aparte tiene, la persona del Espíritu Santo tiene voluntad propia, ¿sí? Estamos de acuerdo. O sea que tiene voluntad propia del Espíritu Santo. Imagínense el Espíritu Santo dentro de nosotros, miremoslo como niños, ¿sí? La persona que tiene la sabiduría total, grande. La persona que tiene ese amor en su corazón, grande, 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 la persona del Espíritu. Y que tiene voluntad propia, que la voluntad del Espíritu Santo es perfecta. Ahora, dentro de nosotros, ¿sí? Él se instala dentro de nosotros y nosotros somos nada más que el instrumento, el vehículo de Él, para hacer la obra de Él, ¿sí? Pero, en lo que sí, mucho respeta, o sea, no se mete, mejor dicho, es en esa libertad que tenemos, en el libro de la heredad. Y esa llama del Espíritu y la persona del Espíritu dentro de nosotros funciona cuando tú se lo permites, cuando tú te dejas, cuando tú quieres ser el instrumento del Señor. ¿Verdad? ¡Qué lindo! Ahora imagínense usted, solo para que se dé cuenta de esto, si usted realmente se diera cuenta que dentro de usted está la sabiduría total de Dios, que está el amor total de Dios en usted, y que si usted se lo permite a Él, va a ser la voluntad perfecta de Dios. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Ya se puso a pensar en eso, mire qué maravilloso. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo no creía en nada, ni conocía nada, ¿ya? Pero yo no podía cambiar un montón de cosas en mi vida. Por ejemplo, voy a decirlo porque es la verdad, y no me siento mal por esto porque en realidad es mi vida, pero lo que cambió mi vida. Me volví un alcohólico, era como decía a los hermanos, era un ladrón, me cuesta decirlo, pero es la realidad. Era un tramposo, era un mentiroso. Y encima era un hombre que la sociedad prácticamente en Guatemala me había desechado, ¿sí? Decían, este no sirve, había destruido todo. Tenía un papá argentino que fue a vivir a Guatemala, que fue a jugar de fútbol. Y mi papito lindo, pues era un hombre de Dios, un hombre muy especial, con mucho amor, con un amor tremendo, ¿sí? Y yo era el que había salido perdido en esta cosa, ¿verdad? Era la oveja negra de la familia. Mi hermano al contrario era un tipo muy recto, muy especial. Yo quería ser doctor y aparte de eso quería ser gran jugador de fútbol, tenía unas habilidades para jugar fútbol excepcionales, para jugar en cualquier lado, de ver a luz, no por el panagloriarme, Dios guarda. Pero en realidad, sin Dios. Ni fui el mejor jugador de fútbol, en mi tierra que jugué los mejores equipos de Guatemala, ni fui doctor. Dejé mi carrera a medias y lo único que sí gané fue el título de alcohólico. ¿Qué le parece? Otro título que gané muy bueno fue el de ladrón, y ladrón de los buenos. Les faltaba los hermanos también, que fui experto en jugar en poca, así que nunca se van a meter a ninguna cosa de eso porque es una mafia total, ¿sí? Los naifers se hicieron para ganarle su plata y para hacer pedazos a un montón de gente. Y bien, yo había estudiado en un colegio en el Liceo Guatemala, en Guatemala, que era de hermanos maristas, ahí me recibí y resulta que, estando yo ahí, en el colegio, iba todos los días a misa, comunicaba casi todos los días, pero no había tenido un encuentro personal con Cristo. No lo conocí. Y hasta que llegué al fondo, llegué a lo último, me invitaron a un retiro un amigo, llegó a mi negocio de mi padre y me dice, Eduardo, el único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. ¿Verdad? Y yo le decía, si yo ya lo conozco. No, el Dios vivo y verdadero que te transforma, que cambia tu vida, que te da la fortaleza. Y yo decía, si yo lo conozco. Pero resulta que un día me fui a un retiro de tres días en Guatemala, que es el querigma, o sea, el encuentro personal con Jesucristo, donde se da el amor del Padre, preparo sus consecuencias. Bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Ese encuentro personal con Cristo. Y me acuerdo que un hombre empezó a hablar ahí de que Jesús había venido con los pecadores y que Él podía transformar a todos. Y yo, donde estoy oyendo esto, le digo a Jesús, de veras, si tú existes, y es como aquel amigo me dijo, ¿será posible que tú puedes cambiar a esta cosa? Que ya no sirve para nada. Que me echaba incluso de un montón de lados, no me querían ni ver. Y oí una voz que me dijo aquí, yo te voy a cambiar. Y yo dije, estoy loco pues, estoy viendo voces, ha de haber sido los tragos que me tomé, ¿verdad? O estoy alucinándome, o ¿qué me está pasando? Dicen que después de las borracheras uno se puede volver medio loquito. Dije, ya me está pasando eso a mí. Pero lo volví a preguntar con todo mi corazón y le dije, Señor, ¿de veras tú me hablaste o estoy loco? ¿De veras tú me vas a cambiar? Y vuelvo a escuchar la voz que me dice, yo te voy a cambiar. Y dije, me va a cambiar si esta cosa no la ha podido cambiar nadie pues. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mis actitudes, mi forma de amar. ¿Quién me va a cambiar a mí, si yo? Yo no cambio pues, a mí me gusta mi vida. Y llegué al final de ese retiro donde, gracias a Dios, empezaron a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjese usted qué lindo es llegar al primer amor de Cristo. Cuando yo estoy en esa fusión del Espíritu Santo, pasaron los hermanitos y me pasaban imponiendo las manos. Y yo miraba que todo el mundo se caía, que todo el mundo lloraba, que gritaba amor, que decían, gracias Señor, yo quieto, no pasaba nada conmigo, ¿verdad? Decían, ¿qué pasó aquí? ¿De verdad qué? Entonces, yo, ¿qué? Señor, ¿tú no quieres nada conmigo? Por lo cochiles desgraciados que son. Le decía y le reclamaba. Y esos hermanos le decían, no hombre, poné tus manos y esperá y recibílo. Yo volví a ver mi nada. Y los saqueos se caían y volvían a llorar y yo dije, ay Señor, tú a mí no me quieres, ¿verdad? Pero no sé cómo. Estoy así, levanto mi cara y veo que una luz muy grande venía sobre mí y esa luz se metió. Y se metió. Y cuando siento salió algo asqueroso de mí, algo horrible. ¡Bum! Pegó ahí en la tierra. Y entonces yo me quedé así, raro, ¿verdad? Y yo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué me está pasando a mí? Y bueno, y salí de ahí, todo el mundo contento. ¿Cómo te sentís? Me decía yo, bien. Pero me fui con aquellos que me habían puesto las manos y les fui a decir, miren hermano, les digo, quiero que, hermano, yo les decía otra cosa, ¿verdad? Pero, hermano, ¿verdad? Quiero que me digan ustedes cómo hacen ese truquito porque está muy bueno. Y me dicen, ¿cuál truquito, verdad? Eso de que uno ve para arriba, viene la luz, se mete dentro de uno y uno sienta hasta que le sale algo. Y yo le dije, bueno, explíquenme cómo está eso. Y me dijeron, fácil, hermano. Vos, ¿por qué no crees? Pero ya vas a creer. Porque el que está dentro de ti te va a enseñar todas las cosas, ¿no? Menos, ¿verdad? Me quedé todavía todo. Y le digo, ¿cómo así? El que vino fue el Espíritu Santo a vos. Dale, gracias a ti. Amén, gracias a ti. Sí, la persona del Espíritu Santo vino a vos y te va a cambiar. Y yo decía, a mí que me va a andar cambiando nadie, pues. Terminó, fuimos a una bienvenida que nos dieron en la iglesia y resulta, hermanos, que no me lo va a creer. Todo el mundo contento iba así. Y mi hermano que había ido al retiro porque fue el primer, me dice, Eduardo, ¿qué sentís? Nada. ¿Y qué te pasó? Solo con una cosa que tienen esos patos ahí le dije que viene la luz obruna. Pero yo no siento nada. ¿Verdad? Y además le dije, ya no lo voy a contar porque van a decir que soy raro, ¿verdad? A lo mejor ya no digo nada. Pero el día lunes me fui con Monseñor Willy Flores en Guatemala que yo adoro a ese sacerdote que es espectacular. O sea, un hombre de mucho amor y lindo. Y le digo, mire, padre, yo quiero que me haga una campaña, por favor. Dígame, yo quisiera servir a Jesús. Díjese usted, mire, mire, mire. Me gusta eso porque al final, mire, yo sé que soy duro, orgulloso y lleno de cuentos. Le digo, mire qué clase de alaja soy. Le digo, soy una lacra de la humanidad. Pues ya no sirvo para nada. Pero me gusta eso que sé. Me gusta. Le digo, me gusta. ¿Verdad? Y le digo, pero yo servir a Dios? No, yo no. Olvíde. Si yo no soy digno, pues yo. Olvíde ese padre. Dice, mira muchachito con esas palabras. Mira muchachito. Si esto es de Dios, ahí te vas a quedar. Y si no es de Dios, ahí vas para afuera. No te preocupes. Pero venía a la iglesia todos los lunes. Yo voy a la enseñanza, me dijo, ¿verdad? Y le digo, pero mire, padre, yo quiero que le explique. Yo sí le puedo contar mi confesión. Le dije, ¿por qué es mi confesión? Si, hijo, decime lo que querrás. Fíjese que todavía estoy con la duda. ¿Qué le parece? Le digo que ahí esos cuates tienen una lucecita que viene otra vez. Se mete, sale algo bien feo de uno. Y me dice, padre, es el Espíritu Santo que vino a ti. Dame gracias a Dios. Eso sí, mire, padre, le voy a ser sincero. De veras, en serio. Fíjese que yo ya me siento raro. Me siento diferente. Ya no soy el mío. ¿Qué le parece? ¿Verdad? No sé qué tengo. Pero mire, mañana voy a comprar una biblia. ¿Sabe? Le digo, usted me enseña, yo te enseño todos los lunes. Y lo cumplió porque durante dos años le empezó a enseñar. Y fíjese usted que yo iba con mi biblia salida bajo el brazo y los amigos de la calle, todos los que me conocían, me chiflaban. ¡Ey, nada! Pero un día un hermano empezó a hablar ahí y decía, ustedes son como los de la secreta, ¿verdad? Que esconden la biblia. Y el raro, ¿cómo saben? Decía yo, esto es todas las cosas mías. Justo lo que yo hago, estos padres me lo dicen a mí, ¿verdad? Y bien, y empecé a servir a Dios ahí. Un día, a los quince días, me llaman mis amigos tramposos del negocio del póker. Y me dicen, Eduardo, tenemos un buen cliente, un buen punto, tiene como cinco mil quetzales, ¿verdad? Cerca de mil dólares, pongan un poquito menos. Ya está listo, hay buen licor, hay todo, está toda la mesa preparada, demite. Y yo, comí el teléfono. No, no más, o sea, acabó esto, no quiero. Pero Eduardo, si sos el mejor, no quiero. Plájate. Cuando yo dejé somatar el teléfono, qué raro, dije. Pero de verdad, de corazón, no quiero. Y mis amigos me invitaban a tomar y les decía, no quiero. Y después me decían, mira, hay una jovencita que te está esperando, que siempre salía con ella y dice que cuando llegas, yo, no quiero. Ay, ya te volviste raro. No, no quiero. No quiero, no sé qué me está pasando. No quiero. No quiero. No me interesa. ¿Sí? Y entonces, al poco tiempo, me di cuenta que me había enamorado de un hombre. Fui con este sacerdote. Y le dije, padre, me estoy enamorando. Me dijo Eduardo, me dijo, tené cuidado, porque ya destruiste un matrimonio, hiciste pedazo. No, le dije, no es de una mujer. No le vas a decir que es de un hombre. Sí, padre. Y eso está peor. En serio, siempre digo, porque la verdad, eso está peor. Estás agarrando para el otro lado y así tampoco. No le dije, es que no es humano. ¿Y quién es? Jesús. Ya me convenció. Y esa luz que vino sobre mí, estoy entendiendo qué está haciendo conmigo. Y me está cambiando, padre. ¿Sabe que ya no quiero hacer nada? Y nosotros tenemos un negocio en Guatemala de repuestos usados. y yo le debía a quien usted no se imagina. Y nunca había podido salir de eso. Y el primer trato que hice con el Señor fue ese. Le dije, mira Señor, quiero pagarle a toda esa gente, pero ¿cómo hago? Y una voz que me dijo, empecé a trabajar duro. Y yo dije, ¿trabajar duro yo? Y empecé a trabajar duro. Y a todos aquellos que les debía, iba a buscarlos de uno en uno. Y me decían, no, no me den nada porque ya sé que me querés quitar algo, me decían. Le decían, no, de veras te quiero pagar. Y fui saldando la cuenta de uno en uno. Ustedes no se imaginan las gentes que yo le debía en Guatemala. Llegó un momento, hermanos amigos, que cuando llegué a mi negocio y me paré, dije, ¿ahora qué le debo? Ya no le debía a nadie. A nadie. Me vino la parte de mi herencia de mi padre, porque acababa de morir. Y en la carta que me pone mi padre con la herencia que me deja, dice, lástima hijo el dinero que te dejo, porque te conozco bien. Y sé que a tu madre la vas a dejar en la calle, porque te conozco. Yo tenía toda mi confianza puesta en sí, y resulta que mirá la clase de hijo que me salió. Ustedes no saben lo que a mí me dolió esa carta, todavía la tengo y lástima que no la traje, se les hubiera leído toda. Dije, no, de hoy en adelante este dinero va a ser para hacerle una casa a mi madre. Le hice una casa a mi mami. Le hice cuatro locales comerciales. Y le hice una gran bodega. Y mi mami murió de su casa con cuatro locales comerciales, con dinero en el banco, y con una gran bodega que todavía la estamos alquilando con mi mamá. Mi madre me dijo ese día, hijo, si tu papá te viera, viera las cosas lindas que hace Dios, porque yo estuve orando por vos toda tu vida, orando para que cambiaras. Y el Señor me escuchó, y le cambió. Y era hijo, me dijo, no sabes la felicidad que tengo en mi corazón. Y entonces, hermanos, lo otro fue que empecé a servir a servir a Dios. Y me daba vergüenza, ¿sí? Me daba vergüenza servir a Dios. Pero en el mundo yo cantaba. Y tocaba la guitarra, la tocaba. Y me llevaban a todas las parrales, a las fiestas. Y resulta, hermanos, que, mira qué cosa más linda. Me dicen, en un retiro de hombres en Guatemala, Eduardo nos acompañase. Y yo ya cantaba mis alabanzas, ¿verdad? No mucho, pero cantaba. Casi no sabía mucho de la palabra. Y en ese retiro que me voy de campaneo, que era el que levantaba a toda la gente, el que arreglaba todas las camas, que era el que arreglaba el comedor, el que arreglaba todos los baños, todo, el papel. Dios estaba feliz, arreglando todo. Cuando el hombre que le tocaba la alabanza, el que cantaba, no llegó, ¿qué le parece a usted? Mire las cosas de Dios, del Espíritu. Y no llega. Y entonces, me dice el coordinador, Eduardo, no hay quien alabe al Señor. Vas a tener lo que hacer tú. Y le digo, no. Yo no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué va a decir esa gente de lo que yo soy? Olvídate. Allá bajito donde nadie es, mire, todo lo que querrá. Le digo, pero enfrente de un guardo. Dice, que no hay otro, tenés que hacerlo vos. Y ahí, hermano, recibo el primer gran regalo de Dios. Dije, esa abuela, ¿y qué le dijo? Contales tu vida. Y cantaba alabanzas, ¿ves? Miraba que no pasaba nada, y cantaba alabanzas, y contaba pedacitos de mi vida. Hasta que en un momento dado, el día sábado a la noche, porque fuimos viernes, el sábado, en una oración de sanación, empecé a cantar a la noche. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Ya ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy, nueva soy. Y cantando esa alabanza, veo que todo el mundo se empezó a caer, a rodearse y a llorar. Imagínese usted, hermano. Cuando yo vi que toda la gente estaba llorando, yo decía, Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes? ¿Verdad? ¿Qué don, qué regalo que me diste para esto? Esto no puede ser posible. Y resulta, hermanos lindos, que yo le decía que no lo merecía. Me quité de ahí, me fui a un lado y me inqué. Llegó el coordinador conmigo y me dice, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te sentís así? Y le digo, porque mira, no lo merezco. No soy digno de esto. No merezco yo, de veras, este regalo que me está dando el Señor. De ahí empiezo el ministerio de alabanza. Después me regaló otro don lindo, y fue el de poderme perdonar a mí mismo, porque eso es tremendo. El de poder perdonar a mis hijos y a mi esposa que yo vivía con otra persona, ya se había casado con otra persona. Tuve que llegar a la casa, que era mi casa. Mis hijos me tenían miedo. Cuando yo toco la puerta, mi hijo grande abre la puerta. Entro y entonces me dice, papi, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, nada, no te preocupes. Entré y entré con la cara de mi esposo, que ya no era mi esposo, ¿verdad? Y le digo, mirad, perdoname por todo lo que te hice, lo que es culpable. Y vino el Señor que estaba ahí con ella, y yo le dije a él, también se llama Alfredo. Le dije, perdoname si en algo te ofendí, que sean felices ustedes, porque ya tienen hecha su vida. Yo no sabía nada de nada, ¿verdad? Perdónenme y que Dios los bendiga. Pude llevarlo a él a un retiro también, y a ella también a un retiro. Los dos conocen al Señor, creen. Todos mis hijos trabajan para Jesucristo. No sé por qué les conté mi testimonio, parte de mi testimonio. Todos mis hijos tienen ministerio de alabanza, ministerio de jóvenes. Bueno, tienen el Teatro Renacer en Guatemala, que es muy grande. Todos trabajan en la renovación. Y es una bendición, hermanos, una bendición. Uno de mis hijos anda conmigo ahora, predicando. Pero lo que vamos es, que el Señor me empezó a regalar dones. El Espíritu dentro de mí me empieza a dar dones. Me acuerdo que estábamos un día en una iglesia, un día miércoles, y el coordinador me dice, Eduardo, vas ahí a poner las manos. Que la honra, el honor y la gloria sean siempre para Jesús, no para mí. Dios guarda. Eso le corresponde solo a Él. No es de ningún hombre. Y entonces, yo esa noche, me acuerdo, que llegué ahí, me paré. Se acercaron tres señoras conmigo. Yo no quería pasar y poner las manos. Y entonces en el momento que se me acerca la primera señora, que me cuenta su vida, yo no sé ni cómo, levanto mis manos y pum, se cayó. Yo me asusté y fui otra vez con mi coordinador y le digo, mira vos, fíjate que se cayó, yo no sé qué le pasó a esa señora. Pero se cayó, porque no pensaba que yo podía, pues que el Señor me iba a usar de esa manera. Dice, no, te está usando el Espíritu Santo. Él está regalando los dones conforme a la necesidad de la comunidad. Me digo, no, te dale. Los dones vienen y son regalos de Dios cuando los necesita la comunidad. Es para edificar la comunidad. O sea, y yo, pero y eso está sucediendo conmigo. Dale Eduardo, dale. Dios te está ayudando. Empecé a poner las manos y cuando vi, había un montón de personas en el suelo que habían recibido el Espíritu. Y otra vez, yo le volví a decir, Señor, no soy libre de todo esto. No soy libre. Cuando yo sentí, empecé a manejar toda la parroquia. Ya después yo iba a retiro de hombres con la alabanza, a retiro de mujeres, a retiro de jóvenes, a retiro de niños, porque tenemos un ministerio muy lindo de niños, y aparte de parejas, de matrimonios. Y empecé a trabajar, yo he visitado todas las comunidades de Guatemala, en todas estaban. No creo que me falte alguna porque he ido a todas. Y gracias a Dios, el Señor me empezó a regalar dones y cariércidas. Y un día leí la palabra de Dios que decía que debíamos de aspirar a todo lo que me dijeron. Todo. Y yo fui un poquito abusivo, porque le dije, Señor, quiero todos los dones. Yo no sé si ustedes los quieren todos, hermano. ¿Amen? ¿Quiénes quieren todos los dones? Amén. Dice que hay que aspirar a todos los dones. Yo le dije, yo quiero aspirar a todos los dones. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, que era lo que iba a hacer el Señor. Vamos a leer 1 Coríntios 12, capítulo 12. ¿No era mi testimonio lo que les iba a contar? Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Creo que el Señor restauró completamente mi vida. Le sirvo tiempo completo al Señor. Voy para... he ido a un montón de lados, la verdad. Esto me gusta hablar de eso porque es donde he ido y todo, ¿verdad? Pero el Señor restaura con los dones y gire y regala dones y cariños. De veras. Es espectacular. ¿Cómo? ¿Ya tiene? Primera de Coríntios 12. De todo en adelante. ¿Sabes una cosa? Cuando empecé a contar mi testimonio en un momento que iba a llorar un montón. De veras. Porque me agarra eso. Me agarra por empezar a llorar. Y digo, Señor, yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar. Y también me puse un poquito duro por esto, ¿verdad? Pero creo que a veces hay que darle al Señor, cuando quiere hacer algo como uno, soltá, 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 no importa. Y si uno quiere llorar, hay que llorar. Que para mí también es otro don, ¿verdad? Porque cuando uno limpia ese ten, el corazón es lindo, ¿verdad? Y contarlo delante de los demás es un poquito difícil. Pero no sé por qué el Señor me puso a contarlo hoy aquí por los dones y cariños, ¿verdad? Yo creo que esto es con los hermanos que empezamos a hablar de mi vida y me chuparon el brazo. Ok. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes... ¿Ven aquí a la vista, no? No, primera de Corintios. ¿Ven aquí a la vista? ¿Aquí miro bien? No, primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Y más, y más también a veces... Bueno, el Señor es mi grupo, dejemos la obra, ¿verdad? Dice, hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora, quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu y de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es el Señor, si no está hablando por medio del poder del Espíritu. Diversidad y unidad de los dones. Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo del mismo Espíritu. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría. Y a otros por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Uno recibe por fe, recibe fe por medio del mismo Espíritu. Y otro recibe el don de curar enfermos. Uno recibe el poder para hacer milagros. Y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los Espíritus falsos y el Espíritu verdadero. Voy a repetir esto. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los Espíritus falsos y el Espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que han dicho esas lenguas. Pero, todas estas cosas, las hace con su poder el único y el mismo Espíritu. Dando a cada persona lo que mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es sólo un cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos y no judíos, esclavos o no esclavos, libres, o libres, perdón, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu. Y a todos nos dio de beber de ese mismo Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Que la vamos a enseñar. Ustedes pueden seguir terminando el capítulo después, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar ahí cortito. Lo más lindo de esto es cuando uno empieza a recibir dones. Y es cuando creo yo que uno empieza a dejar que el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que tiene la sabiduría, que tiene ese amor perfecto y la voluntad perfecta, la dejemos que nos lleve. Y a mí me han sucedido, miren, cosas increíbles. He estado en liberación, me pasó en la iglesia. Por ejemplo, cada vez que llegaba a la iglesia resultaba que alguien empezaba con manifestaciones, ¿sí? Y entonces a mí me tocaba empezar a orar para echar fuera demonios. Es increíble. Y yo en mi vida nunca había pensado que eso iba a pasar conmigo. Y resulta que empezaba a salir los dones. Y en un momento, que estando siempre con don señor Luis Flores, venía gente de fuera. Hasta que tuve que parar un poquito esto. Porque entonces ya buscaban al hermano porque tenía ese don de la liberación, ¿verdad? Pero hubiera que era tremendo, porque entonces ya se volvió algo medio raro. Por eso hay que equilibrar bien la cosa del don, ¿verdad? Entonces yo me tuve que quitar y ya pusimos a otra persona y me tuve que apartar un poco para que no estuvieran buscando al hermano porque ya después dicen que es el hermano, ya no es Jesucristo, ¿entienden? Hay que tener mucho cuidado con eso. El honor, la honra y la gloria de todos los dones que el Señor les reparta a ustedes, por favor, apártense, ¿verdad? Siempre con mucha humildad y sabiendo que Jesús es el Señor, el único, nada más. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señora. Amén. Como les digo, me dio, me ha regalado ese don de sabiduría que es muy lindo. Pudiendo aconsejar, ese consejo que uno puede darle a las hermanas, una palabra de consuelo a los hermanos, ¿verdad? Que es bonito poder aconsejar, como el que tienen los sacerdotes en la confesión, que con esa sabiduría de Dios también, ¿verdad? Pueden aconsejar a las personas. Es un don divino, un don lindo, ¿verdad? Yo no sé por qué hay mucha gente todavía, a veces peleo mucho en Guatemala, porque me dicen, yo no necesito confesarme, ¿cómo que no? ¿Pero por qué no? ¿Verdad? Y qué lindo cuando usted va con un sacerdote, si usted quiere ser un ser humano, pero en ese momento es un momento divino, es un don espectacular, ¿verdad? Que en ese momento usted puede sacar todo lo que tiene en su corazón, hablar con su sacerdote y en el momento que usted recibe la bendición del sacerdote y recibe el perdón de sus pecados, es una liberación tremenda, pues. Y es un don lindo, un don que tienen los sacerdotes, pues, ¿verdad? Que es bellísimo. Y así, mire, el Señor me empezó a regalar un montón de dones. Claro, fíjense ustedes que a uno le da diferentes clases de dones, ¿verdad? Pero todos sirven para la edificación de la iglesia, ¿verdad? No para la edificación de muchos hermanos, porque a veces como que el don que tenemos ya lo agarramos para nosotros y como que lo manipulamos con nuestros propios fines, y eso no sirve, ¿verdad? Eso ya no es de Dios, pero cuando verdaderamente es para edificar, me dio también el de organizar en Guatemala, organizar muchas comunidades, con eso viene después, pero la realidad es que me regaló ese otro don también. Me dio el don, para mí creo que es un don de perseverancia, o sea, de ser necio y terco, que cuando empiezo una cosa, la quiero terminar. Por ejemplo, ahorita empecé con sanación a través de la misa, con varios sacerdotes en Guatemala, que es del Padre Roberto de Grandes, que es una bendición, y a qué ame se da, y estoy dándole, pero necio, tanto que se me dice que medio me enfermé, ¿verdad? Por estar terco y necio, porque quiero ver que funcione, o sea, pero no por mí, es el Señor que conste. Entonces, nos hemos reunido y en Guatemala está dando mucho fruto esto. Lo estamos viendo de una manera rapidísima y muy linda, porque ustedes no me lo van a creer lo que yo les voy a decir, pero hay mucha gente que de veras no cree en la Eucaristía, católicos, estoy hablando, en serio. Ustedes me van a decir ahorita, ¿cómo va a ser eso, hermano? Claro que sí. Porque si verdaderamente creyera que el Señor está en ese pedacito de pan, ustedes saben los milagros que abrí, no hay necesidad de más, no ir a la fuente que es Cristo. Ustedes saben lo que es la comunión, al menos para mí es algo, es un espectáculo. Y también creo que es un toque, el estar enamorado del Santísimo y de la Eucaristía. Para mí ha sido espectacular, ha sido la fuente de vida mía, o sea, de saber que no vengo con Él. Bueno, ha sido maravilloso. Usted no se imagina, a mí, mis hijos a veces me dicen, Papa, ¿a dónde vas otra vez era el Santísimo? Y le digo, ¿y a dónde querés que vaya? ¿Verdad? Y voy y paso horas ahí, por eso tengo hasta un poquito lastimado mis rodillas, pero paso horas en mi cama, pidiéndole al Señor y hablando con Él. Y siento, hay un momento que siento cosas espectaculares. Yo los invito para que, ahí van. Entonces, decimos nosotros, ¿cómo puedo orar, por ejemplo, en don de la oración que estábamos pidiendo hace un rato? Y yo me di cuenta que con tan solo contemplarlo a Él en el Santísimo, es la oración más bella que usted se puede imaginar. Ya después ya salen las palabras para la oración. Pero yo como empecé mi oración, fue primero pasar media hora en el Santísimo, solo viéndolo. Y le decía yo, ¿qué iba a aprender a orar? Yo creo que me le agradece ese don, Señor. Después, 45 minutos. Después se me hizo poquito, 45 minutos, y dije, una hora. Después se me hizo poquito, una hora, y dije, oye, mire. Usted dirá, qué locura. Yo creo que cualquiera diría que es una locura. Pero al menos conmigo, quiero decirles que ha sido fóbuloso. Y los invito a todos para que hagan la prueba. Miren, hagan la prueba y pídanle lo que quieran. Si no funciona, yo les voy a dejar mi dirección y me manda a decirle a usted, en la dirección, mentiroso, farsante. Háganla, háganla. Le dice, es mentira. Yo le pedí al Señor ahí, postrado, pidiéndole, 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 y no me contestó. Pero fíjense que a todos los que les he dicho, mire, a todos se les ha manifestado el Señor, y a todos han recibido respuestas. La mayoría, ¿sí? O sea que, creo yo que es un don también. Bueno, se habla de varios dones en la palabra, ¿verdad? Don de sabiduría, don de ciencia, pero yo digo que esos también son dones. ¿Verdad? Porque yo no sé si tal vez el Padre me puede ayudar un poquito en eso. El de eso de querer estar cerca del Santísimo, y estar con Él ahí pegado y todo, o como, digamos, el sacerdote también. Querer ser sacerdote, yo creo que es un don, un regalo de Dios también. O sea que para mí el Espíritu Santo tiene infinidad de dones. La palabra nos habla poco, ¿verdad? Pero yo creo que es infinito el Señor, los dones que le regala a todas las personas. Y a mí me fue regalando usted, no se imagina, tanta cosa linda. Yo me acuerdo que yo era muy duro para amar. Eso hablábamos con los hermanos. Me costaba amar. Mi corazón me lo habían destruido totalmente, ¿verdad? Todo empezó a los 16 años con cierta persona ahí que me destruyó mi corazón. Y resulta, ¿verdad?, que después de empezar a amar a las personas, hermano, como que es difícil. Querer a alguien así te cuesta. Y resulta, hermano, que me empezó a salir algo del corazón para poder amar a todos mis hermanos. Imagínese usted, empecé a amar de una manera tremenda, pero un amor espectacular. Yo me acuerdo que en la iglesia a todo el mundo quería. Era una cosa que, pero me salía del corazón y ya no era forzado. No era, creo, que decir, yo voy a amar a esta persona porque hay que amarla. No, me salía del corazón. Y por eso creo que fue que empecé a formar comunidades por todos lados. Pero me salía del corazón. Y ahora igual. Ahora yo soy una persona y le empiezo a amar. Me habla de besarla, de abrazarla, de estar con ella, de aconsejarla o de con él, ¿verdad? De enseñarle, de ayudar a sus hijos, de ayudar. Y he hecho cosas imposibles por ayudar a mucha gente, de veras. Que eso yo antes no lo tenía. Si yo solo andaba viendo a quienes sacaba de todo, pues, ¿verdad? A quienes sacaba de todo. Y ahora amar a las personas como que fue algo. Y eso nada más, el Espíritu Santo. Pero les voy a contar lo que me pasó. Quizás con quien mindo. Un momento, el Señor me regaló algo especial. Empezar a ver al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Ves? No sé si me agarra esta. Empezar a ver al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Sabe? Usted va a decir este hermano, mentiroso, a saber qué, ¿verdad? Yo quiero que usted haga la prueba también. Cerrando los ojos, delante del Santísimo, y viendo la luz que hay dentro de usted. A ver, ¿cuántos creen que tiene esa luz dentro de ustedes? Amén. Sí. A ver. Pero no dure, hermano. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu Santo dentro de ustedes? Entonces, ¿quién dice que no? No diga que sí. Amén. ¿Usted, hermano, tiene el Espíritu Santo dentro? ¿No tiene el Espíritu Santo dentro? ¿De que usted se va a opecer, tiene el Espíritu? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿Todos los que estamos aquí, a ver? ¿Sí? A ver. ¿Quién es el Espíritu Santo? Sí. O sea, usted sabe que la palabra dice que Él nos sacó de la oscuridad para llevarnos a la luz admirable. Ahora estamos en la luz admirable, hermanos. Miren, hiciste el regalote grande que estamos aquí. Bueno, ¿quiénes creen? A ver, lo que voy a decir ahorita es tremendo, ¿verdad? ¿Quiénes creen que de antes de la creación nosotros ya habíamos estado con Jesús? Amén. Bueno, entonces, hermano. O sea, los que nos reunimos aquí, nosotros ya habíamos estado antes de juntos. ¿Lo quiera creer o no? Y después vamos a estar otra vez juntos, punto, así de fácil. ¿Ya? Entonces, la luz admirable, ¿dónde está, hermano? A ver. Pues fíjese que yo, un día le digo, Señor, regalame este dom, para poder ver lo que hay dentro de mí. Y cuando cerré mis ojos, empecé a ver una luz dentro de mí. Y mire, no me lo van a creer, salí de ahí y empecé a llorar. ¿Sí? Mis hijos estaban en un partido de fútbol. Fíjese lo que me pasó. Y seguía llorando, pero yo no podía dejar de llorar. Era una cosa que me salía, lloraba, lloraba, lloraba. Y yo, qué raro, ¿qué me está pasando? Que no puedo dejar de llorar. Yo quería parar de llorar. Me subí al carro, los hermanos me dijeron, ¿qué te está pasando? O usted, no, nada, que es que no puedo dejar de llorar. Y yo seguía llorando. Entonces, me fui en el carro y tenía que ir al estadio a traer a mis hijos en Guatemala. Y no podía dejar de llorar. Y decía, ¿ahora cómo hago? Si estoy llorando, ¿cómo entro al estadio? Compré mi entrada, hice la cola y lloraban. Me decían todos los que estaban en la cola. Me decía, usted, tranquilo, ¿qué le pasa? Sí, se pasó en Guatemala. Y yo seguía caminando con mi entrada y lloraba. Al que le di el ticket me dice, mire, tranquilo, va perdiendo su equipo. Y me fui medio escondido y al final vi a mis hijos ahí en medio, cuando estaban todos. Y me fui metiendo ahí entre todos y me hice así, ¿verdad? Pero lógico, no podía dejar de llorar. No podía. Y resulta que se me acercaron mis hijos. Papi, ¿qué te pasó? Decimos, contanos. Nada, digo, es que no puedo llorar. Dejar de llorar. Fui al Santísimo y le pedí al Señor que me mostrara lo que había dentro de mí. Y me mostró una gran luz. No sentí nada, pero cuando salí empecé a llorar y no podía dejar de llorar. Desde el carro. El Papa me dice, pero qué clavo aquí con vos así. Y me decía, no importa, aguánteme, ya se va a terminar el partido. Yo no había partido ni nada, sino que seguía llorando. Y así me sacaron mis hijos, fuimos a mi casa y seguía llorando en mi casa. Me fui a acostar. Eran las tres de la mañana en la casa y yo seguía llorando. No podía dejar. Es una cosa que las lágrimas se me salían acá rápido. ¡Va a desecarme las lágrimas! Hermanos, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Es que eso no es solo para mí, hombre. No es solo para mí, es para usted. Es para todo aquel que cree y quiera. ¿Sabe que Jesús dijo que en el nombre de Él íbamos a ver grandes maravillas? Aún más grandes que las que Él mismo hizo. Solo que en el nombre de Jesús. Cosas maravillosas. Cosas que oído no oyó, ojo no vio. Cosas que nadie ha pensado. El Señor quiere ponernos en usted. Quiere regalarles a ustedes dones y cariños a todos. Si están aquí, no crean que se van a ir vacíos. Y yo quiero que, para terminar, no sé cómo estoy de ahora, perdón. Ya creo que me fue el tiempo, no sé. ¿No importa? Ahora no. No vamos a seguir con esto. Pidámoselo de corazón, de veras. Digamosle al Señor que queremos recibir esa llenura. ¿Sí? De veras. Y aparte de eso, todos los dones que Él nos quiera regalar esta tarde y los cariños. Miren, yo sé que el Señor, hoy tal vez usted puede decir, tal vez a este hermano se lo dio, pero a mí no. Pero yo quiero decirle que a usted le va a dar más de los que no le ha dado, si creen en Jesús. Porque Él es infinito. Él es tan grande, tan amorosa, tan bueno, tan espectacular. Está vivo, es real. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros decimos, de veras, estará vivo. Yo me he encontrado con mucha gente. Si mire todo lo que me está pasando ahora que sirvo al Señor, me quedé sin empleo, me quedé sin plata. Se me fue mi mujer, mis hijos me llegaron. O sea, hay gente que empieza a servir al Señor y le pasa un montón de cosas. Cuando le empiezo a servir de corazón. Yo leí una vez en Eclesiástico donde decía, hijo mío, si quieres servirme, prepárate para la prueba. Y yo dije, no me gusta, Señor. ¿Cómo así? Y fíjese usted que entonces, por eso le digo, Dios les quiere regalar a ustedes hoy un montón de cosas. Si estamos aquí no es casualidad. No porque había venido yo, que conste, ¿verdad? Pero venir de un país tan lejos, que no estaba yo en el programa, por decir así. Y si estoy aquí, precisamente con ustedes, ¿por qué no con otros? ¿Qué querrá el Señor regalarles a ustedes? ¿Qué querrá decirles hoy el Señor a ustedes? Porque tal vez quiere que tengan más confianza, tal vez quiere que ya no duden, tal vez quiere volverlos personas de mucho amor, de mucha alegría, de mucho gozo. Personas de paz, personas que puedan evangelizar, que puedan ser misioneros, personas que con un abrazo tal vez, porque a veces creemos que tenemos que leer la Biblia de principio a fin para que alguien se convierta. Hay gente que se convierte porque el Espíritu está en usted, tal vez dándole un abrazo, diciéndole te quiero, te amo, te necesito, vales para Dios, eres especial para Dios, Dios te ama. Dios puede arreglar tu problema, ¿ya? Para Dios no hay nada imposible, no hay problema que Él no pueda resolver, todo lo puede resolver, no hay nada, no hay nada que Él no pueda resolver, todo lo puede arreglar. Padre, tal vez quiere que hoy tengas esperanza en tu corazón, tal vez por ahí no tienes fe y quiere regalarte el don de la fe, pero hoy una fe expectante, una fe que sobrepase todo límite y entendimiento humano. Porque la palabra dice en hebreos que sin fe nadie puede agradar a Dios, ¿sabe cómo puede agradar usted a Dios, hermano? Creyéndole. ¿Sabe cómo lo puede agradar? Creyéndole. Y cuando usted le cree de una vez, le dice, Señor, yo te creo y lo doy por recibido. Pero, viera cuántos milagros he visto porque los he dado por recibidos, solo por creerle. Si eso es de tener fe, si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza que es un don precioso, de un don precioso, chiquitito, le podríamos decir a la montaña, quítate. Pero no mire una montaña de tierra, mire una montaña de resentimiento, mire una montaña de odio, de rencor, de soledad, de tristeza. Mire una montaña dentro del corazón que hay un vacío grande a veces de los hermanos y nadie los puede llenar. Mire dentro de su corazón aquella falta de amor, esa es una montaña grande a veces. ¿Quién me puede amar? Yo me siento feo, fea. No estoy conforme con lo que yo soy, no me gusta mi nariz, no me gusta mi pelo, no me gusta mi cuerpo, ya estoy viejo, ya estoy vieja. O estoy jovencita pero a mí nadie me puede querer, nunca puedo tener un novio. Yo no sé tantas cosas que tiene el ser humano en su corazón y en su cabeza que lo destruyen. O Dios quiere que tú te sientas feliz. O Dios quiere regalarte todas las cosas. Porque tú eres dueño. Porque tú eres coheredero del reino de Dios y justicia, ya sabías. Tú eres hijo de Dios, eres dueño de todo lo que ves o no, el dueño es tu padre, tú eres el dueño de todo también. Tú eres millonario, tú no eres pobre, tú eres rico hermano, ¿sí? Tú tienes, solo necesitas pedirle a papi. Pero el secreto más grande es conocer a Dios como papá. Como Dios como papá. Por eso Jesús quería mostrarnos al Padre siempre. Ese Padre de amor. Ese Padre que dio a su propio Hijo para que muriera la Cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese Padre que no tuvo limitaciones y no hizo distinción de ninguna persona. Y lo que dijo, todos son mis hijos, punto. ¿Cuánto te quiere dar Dios hoy a ti, hermana o hermano? ¿Cuántos regalos te quiere dar el Señor a ti? Aún más de los que te ha dado, te quiere dar todavía muchos más. Alguien le decía, no, no lo merezco. Y yo le decía, tú soy como el hijo pródigo, que no lo merecía y se lo dijo. Pero caminó hacia la casa del Padre, aún habiéndole pedido toda la herencia. La parte de su herencia se la había malgastado. Aún con todo eso regresó. Y todavía el papá le pone el nido de oro, lo baña, le pone la mejor ropa, mata al mejor becerro. Qué lindo pues. Por amor nada más. Y esto es por amor, hermano. Esto no es de sabios ni de entendidos. Esto es de un corazón dispuesto, de un corazón humilde, de un corazón de amor. Nada más. Seguir a Jesucristo de ser como los apóstoles, que no eran doctos en la materia. Era gente humilde. Eran pescadores. Era un cobrador de impuestos. Era gente que, dígame, ¿qué sabía? Lo único que había convivido con el Maestro, con Jesús. Nadie estaba con él. Y después le creyeron porque tuvieron el Espíritu dentro de Dios. Y empezaron a hacer la obra que hoy estamos viendo con nosotros mismos. Era gente de amor. Que no andaban criticando. Era gente que no señalaba. Era gente que nada más daba de amar a Dios sobre todas las cosas. Y de un cambio de vida en tu corazón. Por eso en las primeras comunidades, ¿ustedes se acuerdan de qué decían? Miren cómo se amaron. Miren, esos son cristianos. Todos se quieren. Todos se ayudan. Todos están unidos. ¿Sí? Y aparte, se ven sus caras. Que están contentos. Imagínense usted con todas las dificultades. Contentos. ¿Qué don te querrá regalar el Señor hoy? El primer don que yo siempre le pedía al Señor era aceptarme a mí mismo, tal y como soy. Y perdonarme a mí mismo de todas las cochinadas que hice. Yo sé que ustedes no, pero yo sí. Hice muchas. Y por eso le dije al Señor, ayúdame para que me perdones. ¿Cómo me costó perdonarme a mí mismo? Me costó perdonarme de todas las cosas que perdí. Me costó perdonarme de haber dejado a mi padre que era tan bueno y tan lindo. De no estar con él. Me costó perdonarme que mi madre me esperaba los días de mi cumpleaños. Con un pastel de fresas y me decía ensalada rusa que ya le gustaba, que a mí me gustaba. Y me esperaba, cuando era el 6 de junio, que eran mi cumpleaños, todo el día. Y ese borracho no llegaba a la casa. Mi mamá lloraba porque hacía fiesta y yo no aparecía. Y todavía los dos, tres días que llegaba de goma y borracho, todavía me decía mi hijo, yo sé que no viniste, pero ahí en la refi te tengo guardado tu pedacito de pastel y tu poco de ensalada, porque es el que te gusta. Eso me costó perdonarme de los hermanos. Me costó un montón. Pero el Señor me regaló un tono. Y un día dije, Señor, todo eso que me pasó va a servir para glorificar de a ti, Señor. Todo eso fue una escuela, Señor, para mostrarse a los demás. Porque en Él sí puede cambiar los hombres. Él es el apóstol, es el ser discípulos. Gente humilde que quiera seguirlo, amarlo. Gente humilde que pueda dar la vida por Jesús. Que estén dispuestos, hermanos. Que no importa lo que te haya pasado, ni lo que te haya sucedido en tu vida, ni cómo estés ahora, ni tu forma de ser, ni tu cracker, ni nada de eso. Lo que importa, hermano. Es que tú digas ahora. Estoy renovado y quiero llegar a ese primer amor que es Cristo. Ese amor que es fiel. Ese amor que nunca te deja. Ese amor que siempre está contigo. A mí a veces me cuesta, no crean. Porque no es fácil la vida del servicio. No es fácil morir a uno mismo y seguir a Jesús. No es fácil. Pero digo, qué lindo, Señor. Voy por buen camino. Y no crean que soy santo y tal vez soy más pecador que todos ustedes. Pero lo amo. Me enamoré de un hombre que se llama Jesús. Y cuando te enamoras, Él te regala todos los dones y caídas. Amén. Porque es maravilloso. Miren, hermano, de veras. Llénese de esa vuelta que se llama Jesús Cristo. Y pídale toda la guianza al Espíritu que está dentro de usted. Porque vive y crea que está dentro de usted. Amén. Vámonos de pie un ratito. Miren. A ver todos. Tu alma me sostiene. Tu Espíritu me alienta. Tu Espíritu me alienta. Siempre en victoria. Siempre en victoria. Tú me llevarás. Tú me llevarás. Tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene. Tu Espíritu me alienta. Tu Espíritu me alienta. Siempre en victoria. Siempre en victoria. Siempre en victoria. Tú me llevarás, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tú me llevarás, tú me llevarás. Diga, la palabra de Dios dice, que yo soy más que vencedor, y yo te creo Jesús, yo te creo Señor, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tú me llevarás, y siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, y siempre en victoria, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, tú me llevarás, victoria, victoria, la victoria mía es, 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 y si mantengo mi paz, que si mantengo mi paz, él pelea la batalla, él pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, 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 y si mantengo mi paz, y si mantengo mi paz, él pelea la batalla, Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es ¿Quién es el que pelea la batalla? El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Sí? Porque dice que Él es tu qué? A veces sabe Defensor, intérprete El Consolador O sea, diga, Él me va a consolar A ver Defensor Mi abogado O sea que tengo un abogado defensor En nuestros problemas, hermano Mire, yo quiero que sus problemas, por favor, los vean de arriba ¿Sí? Ustedes se suben al avión y pueden mirar todas las cosas Chiquititos, ¿verdad o no? ¿Sí? Así vea, súbase Con el Espíritu Y vea sus problemas ¿Cómo? Las de ellas A ver, alguien que tenga un problema que me lo quiera decir rapidito ¿Alguien? Sí, cualquier problema, díganme uno así chiquito, grande, lo que usted quiera A ver, díganme ¿Y salud? Salud, díganle Salud, díganle Salud Conmigo te vas a meter Es una enfermedad, ¿verdad? Sí, está conmigo Si quien vive en mí es Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿qué? Tiene abogados defensores, sanadores, sanadores Conmigo te vas a meter Tú no sabes con quién te estás metiendo, enfermedad A ver, díganme algo más A ver, algo más Yo tengo un hijo en discapacidad ¿De visión? ¿De visión? Yo tengo un hijo en discapacidad ¿Y cómo le diría usted al Espíritu Santo? Estando arriba con él ¿Qué bien? ¿Juntos? Juntos Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto ¿Por qué me vas a ayudar? Porque tú, el Espíritu Santo, me vas a llevar Yo no puedo Yo no puedo ¿Me cuesta? Me cuesta Me duele Soy humana Soy humana Tengo mi corazoncito Tengo mis sentimientos Tengo mis sentimientos Y no sé qué hacer a veces Y no sé qué hacer a veces ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Vamos juntos Vamos juntos ¿Te vayas? Me vayas ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo te llevo a esto Esto es tu vida Dile, entonces, dime ¿Tú que estabas de montar conmigo? Te pido, Santo Dile Ayúdame a prepararme de esto Que no me deja proclamar a Jesucristo A nuestro Señor Y El chico puede, hermano Díganle al Espíritu Santo Que le ayude Ayúdame El Espíritu Santo Y es que puedes salir A ver, alguien que tenga resentimiento Porque no es natural Que de repente No pueda ni reír Ni conversar Ok ¿Alguien Dios? Yo también Eh, rabia Diga Fuera de mí, rabia Fuera Me estás haciendo pedazos Y el Espíritu vive dentro Y no va a dejar de hacer más la rabia Fuera En el nombre de Jesús Ustedes mismos Batallen Porque la gran batalla Es contra nosotros mismos La primera ¿Sí? ¿Alguien más? Mario Mario ¿Sus esposo está? Bueno Señor Ayúdame a llevar esto ¿Verdad? Usted sabe lo que le va a pedir de corazón Porque cada uno es Quien le pide de corazón Pídale de corazón Dice que el Señor Concega hasta los deseos más íntimos De tu corazón Aún aquellos que tú lo pides Él te los concede ¿Qué te parece? Porque es un padre de mucho amor A ver ¿Alguien más? Por tu padre Bueno Señor Ámbale por tu padre Tú sabes mejor tu vida ¿Alguien más? Sí A ver ¿Ves lo que decía en alabanza? Por la falta de perdón Por la falta de perdón Me cuesta un botón Me cuesta un dicho perdón Claro Arranca de raíz De raíz de acá Acá lo deciden Espíritu Santo arranca de raíz Espíritu Santo arranca de raíz Sácalo de mi corazón Sácalo de mi corazón Yo ya no quiero llevar eso Dentro de mi corazón Me molesta O sea Me enfermo con esto Áblale Así claro Miren La señora hay que hablarle así Normal Con lo que ustedes Quítalo Te quiero Quiero Me cuesta Batalla con esto Y el Espíritu te va a ir ¿Alguien más? El temor El temor Ok Dice que todo temor No viene de Dios Me vas a decir Espíritu Santo Saca Echa fuera de mí ese temor ¿A qué le voy a tener? A ver digamos todos Si Cristo está conmigo ¿Quién contra mí? Si Cristo está conmigo ¿Quién contra mí? Porque yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y no sé si usted quiere decir Conmigo Ya no vivo yo Sino que es Cristo Quien vive en mí Ya no vivo yo Sino que es Cristo Quien vive en mí Entonces ¿A quién hay que temer? A quién hay que temer Dice que nada Me va a poder separar Del amor de Dios Ok ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que hay Todos los que regalan Para el servicio Pero ahí está El miedo La inseguridad Amiga No La descopia Las cosas Que para mí Hay canciones ¿Sabes cómo sí se acepta Todo eso? Cuando se declara Hija Ahí sí se acepta Te lo digo Porque a mí me costó Yo hijo de Dios No hombre Si soy una basura Pues yo lo decía Pero cuando le dije Yo soy hijo Soy hijo Soy heredero O sea Mi autoestima sirvió Se levantó ¿Sí? Porque Señor Ahora sí sé Que valgo O sea Tú me dignificaste Yo no puedo Pero tú sí Me hiciste digno Señor Es que tú pagaste La cruz del Calvario Con tu vida Con tu Hasta la última gota De sangre Y me hiciste digno No fue por mis esfuerzos No fue por lo que yo luché No fue por mis obras No fue por nada de eso Ahora te sirvo lógico Pero en agradecimiento Del amor que te tengo Porque estoy loco por ti ¿Verdad? Pero no porque yo lo merezca Sino porque a ti Se te ocurrió Hacerlo conmigo Y pusiste tu mirada en mí Y no fue que yo te buscara Sino que tú me buscaste a mí Señor Y no fue que yo te escogiera Sino que tú me escogiste a mí Entonces yo lo recibo Porque eres mi padre Porque el padre Le quiere dar lo mejor A su hijo Recibelo amiga Mételo en tu corazón Recibelo con confianza Porque es papi quien te roba No soy yo Ni lo soy Tu papi que está ahí dentro Que te ama Que te quiere Y que quiere levantarte En victoria mujer Y te quiere hacer Una mujer espectacular Todos los que estamos aquí Dios nos quiere hacer espectaculares Dice que vamos a hacer Un espectáculo para el mundo Ojo lo que dice Van a hacer ustedes Un espectáculo para el mundo No van a hacer cualquier cucaracha Van a ser hijos de Dios Porque lo han creído Si lo único es creerlo Ya Gracias ¿Verdad? ¿Sabe usted que pasó En el pueblo de Israel? Y no le creyeron ¿Verdad? Y no le creyeron Y no le creyeron Por eso dijeron Crucifiquenlo Pero nosotros Que son nuestros hijos ¿Qué vamos a decir? Y si le creemos Y si le creemos Y si le creemos Y si le creemos ¿Verdad? Y si le creemos Eso es lo que quiere ¿Sabe? Lo único que quiere Dios contigo Es que le creas Pues Y mire esto No es de ciencia Ni de cosas difíciles Es de creer En aquel Que dio la vida por mí Es que esto va a ocurrir Y a mí ¿Sabe qué me gusta? Del Señor Cuando dice Yo no vine a juzgar a nadie Vine a rescatar Todo lo que se había perdido Pero lógico Si te rescata En agradecimiento Como debes de ser tú Eso es lo que le digo a todos Porque Dios después Ya no te va a decir ¿Cuánto pecaste, hermano? Te va a decir ¿Cuánto amaste? ¿Verdad? ¿Cuánto amaste? Y especialmente ¿Cuánto te amaste tú, pues? ¿A ver? ¿Cuánto se ama Cada uno de ustedes, hermano? ¿A ver? Menos Más o menos, hermano ¿Qué haces? Si usted dice No, fíjese Qué bueno que dijo la hermana Si usted dice Más o menos ¿Cómo vas a poder Amar a tu prójimo? ¿A ver? Más o menos Más o menos No, de veras Si, sabe Miren, hermano Qué lindo que me lo dijo ¿A ver? Entonces, hermana Usted también Amar a Dios sobre todas las cosas Pero usted también Álmese ¿Sí? Quierase, acéptese Tal y como es Sí, mi hija De veras ¿Sabe, hermana? Yo me miraba al espejo Antes de conocer a Cristo Y decía ¡Guau! Mejor se debía de morir esa cosa Era yo No había aprendido A amar Ni apreciar La obra de Dios En cambio Ahora mire Así como Miro todo Y todo lo que quiera Yo miro al espejo Y digo ¡Qué papucho! Señor Amén Señor Te mandaste Mejor no me podías haber hecho Pero antes Fíjense Pero no digo la palabra Porque es mala y no es mala ¿Sí? Pero antes decía Deshace esa porquería No sirve para nada Pero cuando vi que Dios Me amaba Que es mi un padre Millonario Y que me amaba Como a nadie Y que yo era especial Para él Era precioso A sus ojos Imagínense hermano Cuando yo entendí Que yo era precioso A los ojos de Dios Hermano Que a usted le dicen Ahora Usted es preciosa A los ojos de Dios Hermana Preciosa O sea Que la mira usted Dios Y dice ¡Es linda! Imagínense Tal vez usted se ve Y dice No, no, no Pero él dice Sí, sos linda Para mí sos linda Amén Dios te mira Jesús te mira Y dice ¡Sos linda! Y si no me crees Mujer Yo Por esa pintura Que tengo Dija Y mi vida En la cruz ¿Sabe lo que es eso hermano? ¿Sabe lo que es ese hermano? Tremendo Es solo porque te ama Mujer Solo porque te quiere Porque eres especial Para él Y quiere que te ames Si a ti te despreció el mundo Hay uno que se llama Jesucristo Que nunca te va a despreciar Y que es fiel Amén 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 Todo lo que es hermano Sí Ok Entonces ahora lo vamos a hacer al revés Más rapidito Dice Victoria la victoria mía es Vamos Victoria la victoria mía es Amén Victoria la victoria mía es Y si mantengo mi paz Empezar la batalla Victoria la victoria mía es Tu mano me sostiene Pero el Espíritu me alerda Y siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Pero el Espíritu me alerda Y siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Pero el Espíritu me alerda Y siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás.